Profe, antes que nada gracias y felicidades por el pase a la final y ahora pues encontré otro duro rival, como siempre, como es Cholos de Tijuana. ¿Cómo está el grupo? Así es, con mucho entusiasmo, con muchos deseos de culminar este torneo de la mejor manera como es el campeonato y bueno, como bien lo dices, un duro rival que es Tijuana y estamos preparados para enfrentar el primer partido. Pasaste ante Monterrey, que ya era complicado, y ahora contra los Cholos, ya lo comentas y la ventaja de cerrar la serie en casa, Profe, ¿te consideras favorito por esta cuestión? Creo que nos da un plus el cerrar en casa con nuestra afición, con nuestra gente pero todos los partidos son importantes, entonces hay que ir a hacer un buen partido allá de visita donde podamos culminarlo de la mejor manera aquí en nuestra casa. ¿Cómo va a encarar la serie? Creo que como lo hicimos con Veracruz y Monterrey, creo que el primer partido fue importante traernos la serie en casa a definirla, creo que eso va a ser muy importante este partido de visita como te lo repito en los dos anteriores partidos, creo que ahí nos puede dar un plus. Anotar de visita, si bien no se puede ganar un gol de visita te ayudaría mucho. Claro, así es, en Veracruz y en Monterrey anotamos, creo que ha sido importante y sobre todo hacer un buen partido, creo que un partido donde estemos bien organizados defensivamente y sobre todo donde sigamos marcando gol como lo hemos hecho en los partidos de visita. Oye, Profe, ¿y de tu equipo cuál ha sido la fortaleza? Creo que es un equipo que tiene la idea de juego muy clara, donde en defensiva la presión alta nos ayuda a recuperar rápido el balón y bueno, somos un equipo también que le gusta atacar cuando se puede directo y hacemos mucho daño. Creo que esa cuestión de alternar una buena posición de balón con ataque directo nos ha dado fortaleza y somos un equipo muy agresivo. De Cholos, ¿qué les puedes decir? Cholos es un equipo muy organizado defensivamente, un equipo que también está ahí por méritos propios. Sacó al líder general que fue Atlas en semifinal, entonces tiene sus fortalezas y nosotros vamos a tratar de analizarlo bien y bueno, sacar nuestro mejor nivel y nuestras fortalezas que nos ha tenido en estas estancias. ¿Hay confianza, Profe, en levantar la copa? Claro que sí, bastante. Creo que es el objetivo que nos pusimos el primer día de pretemporada, el ser campeones y vamos a defender a muerte. Tenemos muchos deseos de ser campeones y creo que tenemos equipo para hacerlo. Muchas gracias, Profe. Gracias, muchas gracias.